El pan que dirá para siempre, y el pan que yo daré, es mi carne para la vida de Dios. Y tu día la cumplió a Jesús, ¿cómo puede ir quedando a comer su carne? Entonces Jesús le dijo, en verdad, en verdad os digo, si no tomeis la carne del Hijo del Hombre. Amén. 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 Amén.